hola amigos de geto, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy es un vídeo así quiero decir que es un vídeo especial porque hace mucho que no muestro mis juguetes y hoy es un vídeo especial porque voy a mostrar mis 5 mejores juguetes de dinosaurios o de jurassic park vamos comencemos bien el primero es el primero es un reptil de antes, antes de los dinosaurios que está muy chulo una buena chulada no sé todos los dinosaurios que voy a mostrar me vinieron en un libro en un libro que trata la historia de todos los dinosaurios así así miren puede abrir la boca, puede mover los brazos, puede mover la cola está muy bueno tiene esta espina bueno también acá sus ojos están bien pintados lo que lo que si le doy un error a este dinosaur a esta figura de de este reptil es que se le ve mucho estos agujeritos y se le ve los tornillos vamos vamos a dejarlo por aquí vamos a ir del mas del mas genial al mas del mas al mas bueno pero este está muy bueno después seguimos con el Triceratops el Triceratops el Triceratops está muy bien arreglado muy bien hecho nada más que si lo pongo así se mueve así pero no pasa nada bueno aquí tiene su su cuerno para matarlos la cola no se le mueve el color está bien hecho se le mueve su cabeza tiene su cuerno de acá tiene todo lo que tiene acá las piernas tienen poca articulación pero solo se le pueden mover las piernas las manos y la cabeza si tendria que ser un defecto es que la cabeza es demasiado grande y algunas veces no me entra en mi caja de juguetes pero igual está muy bien hecho rigo suscríbanse y dejen me gusta a Iñaki Iñaki de todo aquí aquí vamos Triceratops ahora sigue uno que es el tercero mejor que no sé no sé un indoraptor no es pero seguro es un reptil es como un de la raza de los velociraptores me gustó mucho también parece que hace gimnasia además también me gusta mucho su boca puede mover la cabeza tiene su cresta los ojos están más o menos bien pintados pero igual me gusta la cola se lo mueve pero poco si tuviera que decir un defecto es el color de los ojos y que se lo vean los tornillos como como el reptil viejo bien y creo que es el más rápido que tengo vamos a hacer gimnasia oh bien 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 se cae muy simple sigamos con el rey el t-rex bien el t-rex el gran amo de todo el mundo la verdad que esta muy bien hecho este dinosaurio y miren sus piecitos sus manos bien cortitas como siempre la cola que se le mueve perfectamente el dinosaurio más lento del mundo y lo pongo en este puesto porque hay uno mejor no? si soy yo la verdad que estos dos dinosaurios yo siempre les tuve competencia la verdad que el tiranosaurio si es el amo de de todos los dinosaurios pero pero para que lo puse en este puesto es el amo de todos lo pondremos como primero junto con el dinosaurio que esta aqui esperando saben porque lo puse ahi? porque la verdad que ehhh ese dinosaurio es tan pero tan pero tan bien bien es una tan buena figura que me encantó bien si tendria que decir un efecto de esto es que se lo ven a los tornillos pero igual esta demasiado pero demasiado bien dejen dejen like o los o les mandare el cu 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 y suscribanse al canal del ñaki de todos y ahi t-rex ahi 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 esta es entonces que el t-rex siempre quiere estar primero en dos y chan 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 el alosaurio el alosaurio por eso por eso lo puse en en este puesto primero la verdad que esta muy muy pero muy pero muy bien formado porque miren ademas me encanta la boca me encanta todo lo que tiene aca la cola sus articulaciones tienen buenas son buenas son buenas se articula la la cola las piernas el brazo las los brazos la boca que es lo que mas me gusta nada mas y el unico defecto que tengo que decir de esto es que tienen que se le ven los tornillos pero por eso quien ganara ganara el t-rex o ganara el alosaurio 1 2 3 5 comencemos y empieza el alosaurio mordiendo al t-rex a ver quien ganara el primer puesto el t-rex empieza mordiendo la boca al alosaurio después el alosaurio lo rajunia tan fuerte que el t-rex queda queda tirado el alosaurio lo tira otra vez agrandolo del pie duro golpe para el t-rex el alosaurio lo pisa el t-rex se sacude lo agarra al alosaurio y empieza a morderlo sobre la cola pero el alosaurio lo tira y ahora va el segundo round van dando las vueltas como siempre van dando las vueltas van dando las vueltas del t-rex y empiezan muerde el alosaurio le muerde el brazo ay que dolor el t-rex le mete un rajunión en la lengua al alosaurio y va el t-rex va el t-rex va el t-rex a ver t-rex tarde t-rex lo agarra lo tira al alosaurio y empieza a morderlo atención empieza a morderlo empieza a morderlo empieza a morderlo ahhh pero no le hacen tanto daño al t-rex porque el t-rex ya le saco los dientes a este alosaurio con esa rajuniada y va tercer round acá se define todo atención los dos están muy lastimados pero está más lastimado el t-rex saben que que un mordiscón un rajunión muy fuerte ya ya terminará su vida va dando vueltas el alosaurio atención que empieza a morder el t-rex empieza a morder el t-rex lo muerde acá ay no el alosaurio le mete un rajunión al t-rex que va a pasar que va a pasar atención a morderlo hoy ganó el tiranosaurio rex mosasaurio mosasaurio comete a este a este alosaurio ganó el t-rex pluma 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 gai que no para la fiesta ni no ni no ni ni no ni ni no ni ni no ni ahora tenes que comer t-rex bien amigos espero que les haya gustado el video dejen me gusta por todos estos dinosaurios suscríbanse al canal de ñaque suscríbanse al canal de ñaque yo me quedare llorando por el resto del día por culpa de este maldito bien suscríbanse al canal ahi abajo abajo dejen comentarios de quien fue su favorito por favor que este canal es instagram bien dejen likes por este t-rex Que estaba en el segundo puesto Y llegó al primero Dejen muchísimos likes Por este T-Rex Que estaba en el segundo puesto Y llegó al primero Le ha ganado a los sabios